Coma pocos complementos, proteína porque peso bastante y tengo que llevar la proteína y no quiero gastarme tanto pescado carne, omega 3, porque no consumo mucho pescado y helada, que Roberto Castellano lo recomienda mucho. Y dice, el ala, el ala tu para que lo quieras, para que lo consumas. Estoy obligando a antioxidantes a los beneficios porque yo también que estoy estudiando esto, obviamente se los beneficio que tiene un antioxidante. Antioxidante en que en los estudios que le hacen a la rata, todos los estudios que yo leí son con rata, no se puede extrapolar o más, la cinta ha dicho a ti que eso funcione, ahí estás tirando el dinero, si quieres tomarlo lo tomas, pero cuando encuentras alguna razón lógica o algún estudio que diga que eso funciona, pues que me lo digan. A ver, estudios hay millones, yo tampoco los he visto todos, habrá contratas con cerdos, con personas y con monos, no lo sé, pero los estudios en mamíferos se suelen extrapolar a humanos y bueno, esa es su opinión, pero no quiere decir que la tengamos que compartir, ¿sabes? O sea, simplemente porque yo lo he podido ver con analíticas mías, el hígado alterado en ala y ala, a dosis grandes, un mes después todo aconsejido, a lo mejor se hubiera aconsejido igual. Qué ridículo, es que mira, si esa pregunta hubiese metido indicado en los BCAA, la glutamina, vale, pero de dos suplementos que prácticamente no necesitan presentación, o sea, que simplemente tomándolo cualquier persona empieza a notar al día siguiente una mejoría en su estado, a nivel energético, a nivel psíquico, cómo se concentra mejor, cómo se encuentra mejor. Si te haces una analítica y ves una letra que comúnmente, pues las transaminasas las va a tener un poquito varte y tal, cómo nivela esos niveles, o sea, si hubiese hablado de otros suplementos, mira, pero de eso específicamente, o sea, prácticamente yo creo que debería haber llamado a la policía directamente a denunciarlo, camisa de fuerza y a encerrarlo, porque hay cosas que no necesitan debatirlas. Me dijo, y aparte me dijo que antioxidantes, todos, en deportistas, de estudios de Francia, o nada, o es que entrené, tiene todo eso al día, que para que nos creamos los demás, que los de gimnasio, que tampoco, que tampoco, que tampoco nos creamos, que yo creo que lo que generamos en nuestro cuerpo, a la paz, lo que está creando, yo no le voy a entrenar a la E. No haces sentadillas eso. Mándame a ver una semana, mándale una semana a entrenar conmigo, verás tú, con si le ponen a la otra semana. Se va a tomar una tonada del mundo. Hola, hola, hola. Esto, os pregunto a vosotros, es algo de lo que hablábamos antes del tema de lo que pasaba antes y lo que pasaba algo, vosotros vivíais esto en la época antigua, el debatir, que siempre sale alguien que debate ahora este suplemento como de moda, ahora este otro, o sea, que sea tan moda una cosa, otra, y un intermitente, el no sé qué, el no sé cuál, que vaya tan de moda, que no digamos que funciona o no. A mí antes nunca me ha pasado, la verdad que antes no era esto tan extenso como es ahora, y también ya no con nuestro deporte, sino la crisis de trabajo a nivel general y mundial, prácticamente hay menos trabajo. Entonces, ¿la salida cuál es? Mira, pues mañana tengo la carrera de entrenador de personas, mañana soy nutricionista profesional, ¿vale? Así, o sea, IFBB, nutricionista profesional, mañana. Entonces, prácticamente, pues hay más competencia, hay más, hay más, hay más, y como todo hay más de celebrado, más, ojo, y mucha gente trata de llamar la atención en algo, y una manera de llamar la atención es llevándola a contraria todo el tema, y muchas veces dicen cosas por eso. Burradas, eso es un burradas. Hay más gente que lo dice, compañeros, bueno, compañeros conocidos que dicen, cuanto más polémico soy en las redes, más seguidores tengo, más clientes tengo, entonces, realmente están, a veces, o sea, lo oye, es decir, salvajadas, yo nunca entro trapo porque los conoces y esto, pero realmente lo que están buscando es con esa gente que conozco, con nosotros, pero realmente es que ellos lo reconocen, o sea, estoy buscando polémica, estoy buscando tener más seguidores y más clientes por eso. Bueno, oye, cada uno tiene su estrategia, yo tengo que respetarlo a todos. Es que la historia bajaría mucho. Por comienzo, no había suplementos. Cuando empiezas a entrenar, hace 30 años, ¿qué había? ¿Proteína que era como cemento? Una proteína de gasinato, que era cal, cal de pintar, que pasaba. Sí, con 90, con 60. Bueno, evitarlo ya es moderno. No sé qué, que eso era veneno. No sé qué, pero vomitando, antes y después. O sea, no era de otra forma. Arquinina, cuando se dio, me acuerdo, cuando se dio la arquinina. Arquinina es mi semana. La arquinina para aumentar la hormona de crecimiento, que lo tenías que tomaba en la noche, una pastillita, te la tomaba, ya está, ya tengo hormona de crecimiento, antes no existía. Es que no había. Y aún recuerdo, cuando surgieron los famosos aminoácidos ramificados, que no estaban ni en, ni en, ni en, ni en, ni en perlas, o sea, ni en grajeas. Era polvo. Y era secreto. Había que ir a una farmacia que había en Castellón. Sí, sí. Que luego ese hombre se hizo, creó la marca Novodieta, no se dio por la idea de Novodieta, la primera marca importante en España, que él era un doctor en farmacología, empezaba en la farmacia, y creó esa empresa. Y los primeros aminoácidos ramificados, íbamos allí a comprarlos a granel, en una bolsa, y llevabas tu bolsa, y ibas tomando aminoácidos, que esos eran cristales. ¿Están malos ahora? No, no, hermanos, aquí yo era vomitivo, porque yo tomaba bastante detrás, tus 5 gramos, y no sabía si vomitar, no sabía cómo tomar, pero porque ni el don, o sea, todo se tomaba azúcar, ni limón, ni nada, era agua. Pollo hermido, doble cocción, vosotros no me acordáis, doble cocción, ¿para qué? Porque en la primera cocción quitas un poco de grasa, y en la segunda ya eso es esparto. Con lechuga, pero lechuga también controlada, con el peso. Y a partir de ahí, pues los aminoácidos que sabían a rayos, no, se te metían en la nariz, y estabas vomitando aminoácidos, y a ver si se termina por todo el tratamiento. Este tipo de charlas... No, pero también pasa una cosa, que a veces hay profesionales que... O sea, en la universidad sí que hay profesionales que saben, pero se tienen que callar lo que saben, porque no pueden decir la verdad. Entonces, ¿qué pasa? El entrenamiento a nuestros niveles es lesivo, y eso no se puede evitar, ni buena técnica, ni bueno de esto, hay desgaste, hay... Todos sacamos jodos de las articulaciones, y de aquí estaremos todos hechos por lo largo. Pero eso no se puede decir. Porque entonces va en contra de la salud. O sea, veis, y ante todo lo que promovemos es la salud. Sí, yo promuevo la salud, pero dentro de lo que quieres hacer... Pero ¿qué deporte competitivo es salud? ¿Qué deporte competitivo es salud? Ninguno. Ninguno. Porque en el momento que llevas la máquina, por encima del 80%, te lo estás cargando. Claro. ¿Me entiendes? Pero es que ahora este deporte ya la gente no lo hace a modo competitivo, que quizás sea la mayor diferencia. Lo hace a modo de moda. Ahora es una moda. No es para competir. Claro, pero con los problemas de manera competitiva. Claro. No, y con más problemas. Sí, es multiplicado. Porque como hay muchos temas tabú que no se hablan, la gente hace más locuras que si se supiera... No, que no se hablan, no. Se hablan todos. Sí. En fecha no se hablaba nada. Sí, ahora se habla mucho. En fecha no se sabía ni lo que era un aminoácido ramificado, porque yo descubrí lo aminoácido ramificado de casualidad. Porque yo veía a uno que tomaba polvo blanco y digo, eso se parece, a ver, ¿qué se parece? ¿Qué conozco yo que se parece? Frutosa. Y aquí hay que me tomaba yo mi frutosa mis 5 gramos de frutos de la tienda y entraba en una moto. ¿Me entiendes? Porque al final la píldora mágica es el de la cebo más grande que hay en el cerebro. ¿Me entiendes? Pero yo tomaba el de ramificado y te ponía fuerte. Frutosa. Ni lo que os podéis imaginar. ¿Me entiendes? Ya está. Frutosa. Eso se ha perdido. Eso no es que tenéis que hacer la prueba y más de uno, y un Raúl, que lo conozco, seguramente, y otro texto. Esto es... No te lo puedo decir porque esto lo trae de estar a tu vida. Ah. Lo que está claro que... Que la forma de acercarse más a la realidad es con la práctica y el conocimiento. A mí una de las cosas que me pasa cuando vamos a Latinoamérica y empiezo a dar el seminario o me quieren contratar para dar un curso, pues siempre... Mira, no estoy en contra del curso, pero no me gusta un curso. ¿Por qué? Porque no se adapta a la realidad. Mis seminarios son autodidácticos y como buenas autodidactas y eso es lo que te da el verdadero conocimiento o lo más cercano a la realidad. Por ejemplo, siempre pongo los mismos ejemplos. Los cursos prácticamente son Soda Caballoré. Llegas al tema que dice, bueno, entrenamiento, ya que estamos con el entrenamiento. Hay que periodizar. Hay que periodizar por esto y esto. Ahora vamos al mundo real. ¿Qué culturista profesional periodista? Mesociclo, macrosiclo. La periodización de un culturista profesional es ir al gimnasio y cada vez manejar más peso. Punto. Y te voy a dar un ejemplo. Te puedo dar 20 ejemplos más. La realidad es totalmente diferente. Ahora hay muchos grandes preparadores que no te ponen el entreno. Y yo no te pongo el entreno. Pero a veces yo entiendo que la alimentación, la suplementación tendrá que ir acorde al entreno. No, yo te pongo la dieta y luego en el entreno a lo mejor te lo pones. Sabes que no lo vas a hacer tampoco. Muchos ya saben que no lo vas a hacer. Va a hacer lo que te da. O sea, se están haciendo ya una plaza. Con la competición pasa igual. ¿Vale? Bueno, vamos a llegar la primera semana y vamos a aplicar la ley de Astran en la que vas a descargar. Tres días y vas a cargar tres días. Bueno, ¿qué atleta carga en tres días? Nadie. Hace falta una semana, diez días, dos semanas mínimo. ¿Entiendes? Entonces, prácticamente muchas veces el libro, el curso, lo que sea, no se adapta a la realidad. Y hay que tener muchos parámetros diferentes dependiendo de la persona, del biótipo y del plan de dieta que haya seguido antes. Tres meses en dieta cetogénica o acero hidrato. Incluso te dicen la misma semana antes de competir voy a empezar la descarga. ¿Qué descarga? Seis meses descargando. Cuatro semanas antes comiendo sin miedo. Entonces, nunca se adapta. Yo creo que personas como nosotros que somos verdaderas autodidactas creo que de esos modos los que aceptamos. ¿Quién mira un calendario en enero y dice voy a esto? Los cojones. Te llaman de aquí y quieres ir bien. Este campeonato que ibas a ir la han quitado y la han adelantado dos meses por temas organizativos. Ahora este otro se suprime y ya no se hace. Ahora, entonces, al final la planificación ¿cuál es? Pues según voy pudiendo. Según vas pudiendo vas haciendo y sale bien. Sale bien. Hay gente como Elena que los periodos descarga pues cualquier excusa vale para estar descargando el entrenamiento para hacer poquito y hay otros que volvéis que usar vale para entrenar de más. ¿Sabes? Pero eso ya luego individualidades. Pero al final ¿quién puede planificar? Yo al menos llevo años que no puedo y me imagino que vosotros igual cuando competís y tal tampoco. No, y ahí es cuando verdaderamente más disfruta. Yo cuando más aprendí obviamente al final de mi carrera deportiva que es cuando más sabes tienes toda la experiencia práctica y al final pues yo seguía un plan y de ahí no me salía. Yo podía competir todos los fines de semana. Raúl, ¿por qué compites tanto? Porque es que no me salgo. Lo mío es sota, caballo y rey y no tengo que comerme la cabeza y no me causa ningún estrés competir. Fuera. ¿Te acuerdas? No es mi niño. No pasa nada. Y el día antes no hay ningún problema. Era tres días porque ya no me acuerdo. Tres días fuera, ¿no? Sí, 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 sí. Y el día antes nos fuimos a entrenar. Es que a mí había que entrenar y había que entrenar. Y nos volvimos locos, nos volvimos locos cuando vimos. Era Deep Work. Sí, 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 sí. Era Deep Work.